Bueno, tercer bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Ya está la abuela acá, estamos con ella, porque en el día de ayer han acusado o han dicho que Susana... Que el cable del micrófono es largo al pelo. Ah, bueno, imagínense que en ese... cada uno tiene su largo, ¿vio? Es como los hombres. No se puede bailar hula hula con el cable largo. No, es bastante complicado. Abuela, ¿800 potas gastó? No, es mentira. ¿Y por qué le dicen que gastó 800? Eso dijo ella que no lo gasta ni en la casa lo gasta. Pero que la cobra si no. Y bueno, sí, lo que pasa es que a ella también le hacen muchos regalos, ¿viste? Sí, claro. Ella dice, me gusta aquello, me gusta lo otro. Todos los pretendientes que tiene le regalan cosas lindas. Es verdad, es verdad. Qué suerte que tiene. Ella me ha contado que le han regalado cosas. No como yo, que le llevo alguna foto, alguna porquería, después Antonio se la gana. ¿Vos sabés qué? Ella se compró, por ejemplo, una mesa de estas así, ratona. Igual. No, no, igual a esta no. Parecida. O sea, por ahí era igual, igual que esta, pero valía 50 mil dólares. Así, una mesita así. Se lo compró ella eso. Esta es más ratona que la otra mesita de ella. Esta es una mesita más ratona. Mi pregunta es dos, le voy a hacer, abuela. La primera es, gente como Susana, ¿en qué gasta su sueldo si absolutamente vive del canje? Qué bueno, pero ella se fue allá a Miami, ¿viste? Y se puso a recorrer todos los lugares. Entraba a todos los locales, ahí me gusta esto, ahí me gusta lo otro. Claro, no compran acá. Claro. Se van allá. Pero allá también son prácticas. Y la plata se gasta en chongos también. ¿Vos ha gastado? ¿Vos ha pagado alguna vez vos? Pero, perdón, ¿ella gasta en chongos o los chongos tiene pretendientes, Susana? Tiene pretendientes, Susana, pero viste como ella dijo, que al final a ella no le gusta ir a comer y tener que pagar eso. Ella le gusta que la lleven a comer, claro, y que la inviden. Eso lo dijo cuando estaba hablando con la Karina Shelinek. Ah, sí. Porque estuvo la Karina Shelinek también, que está como inflada, tiene los cachetes duros. ¿Hablaron del tema farinha? Hablaron, sí, pero Karina, viste, todo lo deja al criterio del otro. Lo deja al criterio. Aparentemente va a agarrar y va a hacer ropa con todas las frases pelotudas que ella dice. Bueno, pero igual lo que es importante es que ella dijo, yo le pregunté a él y él dijo que me va a dar las explicaciones. Y yo le creo porque si una persona a la cual amo, le creo. Ahí está. Karina, dejate de joder. Karina, ¿qué cachetazo le dio? Karina Olga está junto, te está todavía, no, se separaron. Karina, te lo digo yo que estoy grande. Está distanciada del bolón, Karina Olga. Te lo digo yo que pasaron años en mi vida y me han dado tantas excusas. No le creas una mierda. Es verdad. Yo creo que a los hombres no hay que crearles tanto. Bueno, 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 bueno. No, pero son muy mentirosos. Mentís. A falta de Conor viene la abuela y también me pega. Pero yo a Susana sí le creo, porque ella dijo, no gasté tanta plata, anduve, no sé. ¿Vos le crees? 150 en total. 150 pesos debe ser que le ha gastado. ¿50 pesos o sí? No, 150 pesos, dije yo, pero ella me llevó 150 mil, la abuela. Ah, no, 800 mil. No, 800 mil. Oh, pará, pero 150 mil dólares. Pero es mucha plata eso. ¿La puedo llevar a Susana a comer un chori? No. ¿A uno de los de la costanera? ¿La costanera? Yo creo que si vos vas, vos te da bola. Porque yo, yo te digo que lo de la costanera tiene como, tiene lo suyo. Pero no se puede llevar a la primera, a la primera cita no se puede llevar. No, no, a la segunda. Pues bueno. Vos estuviste flojo, porque vos le tendrías que haber mandado cuando inauguró el programa, cuando hicieron el programa. Sí, las flores le llevaron. Pero tendrías que haberle puesto ahí que dijera, el mago. No, pero le mandamos el nombre de implicado. Media docena de rosas amarillas que son las favoritas. Lo que pasa es que bueno, había tantas que las nuestras quedaron atrás de todo. No, no sé, llegó a producir la flore que nosotros le mandamos. No, no, algo personal, porque eso de implicado queda como que sos una rata que solamente el canal que le manda cosas. Vos tendrías que haberle mandado algo. Vos solito. Igual, bueno, pero... Y estás a tiempo, quizás, se la podés mandar para el lunes que viene. Una flor sola que vos le mandas. Claro, lo que pasa es que... Esta flor simboliza a mi amor y la flor que tengo para vos. Así. ¿Me entendés? Sí, la flor de mate, dice usted. Claro, la flor de mate. Es evidente que a mí gente, como chicas mujeres, como Susana, como que uno no sabe qué regalarle también. No, porque tiene todo. Te llevo a cenar. Por más de que yo la lleve a cenar, a ver, a qué dicen, el mejor a cloclo, vamos, imagínate. No, no le alcanza. Vos tenés que hacer como Justin Bieber. ¿Qué hizo Justin Bieber? A ella dice que le gusta el leopardo, viste, todo lo que sea animal print. Sí, todo lo que sea animal print. Animal print. Bueno, Justin Bieber no sabe qué mierco le hacer con la plata. Le regaló el leopardo entero. No, 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 se hizo un auto todo color leopardo, todo leopardo a lo pecado. No, ¿cómo color leopardo? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. No, Susana, Susana, abuela no le creo, ¿eh? Ahora vas a ver, ahora vas a ver. No, eso es una camioneta negra. No, no, pero atrás viene Justin Bieber. No, abuela, no le creo. Le están pegando al cameraman. Le estarían pegando al cameraman. Estaba jugando con algo que era negro, así de este tamaño, pero no era un micrófono. Ah. Él, mientras jugaba con eso, dijo, ahora vas a ver el auto que tengo. Este chiquito está forrado en dinero. No, no le creo, abuela, no le creo. Forrado en dinero. Está forrado en dinero y el auto está forrado en dinero. ¿Qué edad tiene este chico? ¿Y ya debe tener 20 o menos? ¿20 años? Menos. ¿Y tiene la misma plata que Messi, más o menos? No, sí. O más. Un poquito más. Mirá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mirá, mirá, mirá. Mirá, chicos, disculpen, me parece espantoso. Justin, no te banco ni a palos en esta, ¿eh? No. Justin. Yo te digo la verdad, veo el auto de Justin. No, diría Ricardo, ¿no? Veo el auto de Justin y quiero una para mí. ¡Me va! Bueno, se armó bolonqui entre Ricardo y Neumann, y Nicole Neumann. Neumann, Neumann. ¿Por qué? ¡Ah! Fuego del tapado. Para lo del tapado. Claro, porque... Se le pudrió todo. El tapado de piel, ¿eh? El tapado de piel. ¿Viste que ella es como medio ecologista, Nicole? Ella es ecologista. Y perros. Y ahora yo con Susana también, porque Gazaya ya le dijo que va a participar y yo ya me prendí también. Vamos a hacer la campaña para sacar todos los zoológicos, que se vayan todos los zoológicos a la mía. ¿Y qué va a hacer Susana con todas las pieles que tiene? Que son todas de mentira las pieles. A mí sabe que me gustaría, abuela, que el día que usted se compre un auto, le ponga su pelo. Arriba. Se imagina todo. Y entonces iría como el plequillo, iría así. Y en un momento que frenas, como que tú. Y los gafas también, obviamente. Un plotter con sus gafas, abuela. ¿No le gustaría? Claro, pero... Me gusta la idea, me gusta la idea. Abuela, ojo, tiene que tener dos camionetas como esas que tenía él adelante. Dos adelante. Y una atrás que lo miraba. Yo me imagino igual, viste que todas las viejitas manejan igual. Yo te digo que yo manejo así más o menos también. Manejas y se da la cabeza contra el volante de tan adelante que está. Yo grito y... Hay un sistema para evitar eso, viste, que te vas para adelante. Te pones algo así y entonces vas como con los ojos abiertos todo el tiempo. Siempre de hecho. Vas atenta. Hoy estaba en medio de un embotellamiento y la señora de adelante... Qué crack, sos un crack. No, no, estaba en el colectivo, en un embotellamiento. Y la señora de adelante, pero imaginemos un embotellamiento de, qué sé yo, seis, diez autos adelante. Sí. Y tocaba bocina. ¿Para qué, abuela? Señora, ¿qué quiere? ¿Que él de adelante agarre las alas y se vaya? ¿Qué? ¿Qué? ¡Le va a gastar la bocina, señora! ¡Ya le va a gastar la bocina, viejo! Como el inspector Gallagher, que apretaba un botón y se elevaba... Le salía el helicóptero del sombrero. ¡Claro! 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 No, no se puede hacer master, chico. ¡No puedo creer! Dijiste el embotellamiento y me acordé del tipo que va... Viste que va al negocio y le dice, disculpe, ¿tendría una botellita de vino tinto? Sí. Sí. Sí, 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 tengo. Dijo, pero... Así de grande. Pero todos los que tenemos plata hacemos lo que se nos antojábamos más y a mí vino la otra boluda y dice, no, ahora que tengo plata. Yo que estoy con garganta, si se hubiera muerto tendría más plata, pero no, se murió, está calado. Así que estamos bien, estamos bárbaros con él, ando por todos lados. Después vino la otra boluda y dice, no, a mí la plata no me importa, la plata no me importa. ¿Quién dijo eso? La otra, la Karina Celini, no, la plata no me importa porque yo he tenido novio pobre también y me divertía un montón igual. Y se pelearon la granata con Vanucci, están peleadas por Twitter. Sí, se agarraron por Twitter por las paparruchas que dijeron, que dijo la Vanucci. Aparte la Vanucci, el de él estaba apoyado en dos cosas así. Bueno, está en su lugar. No, bueno, perfecto. Y al lado tenía un señor así, que no se podía mover y decía, mi amor, te amo, 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 te amo. Viste que él era como que hablaba, igual hubo dos momentos de la nota, se los voy a graficar. A ver. Él era como que hablaba, porque hablaba en este tono, entonces nos escuchaba una mierda de lo que decía y la otra le acotaba arriba. Después cuando le encajó el bepi a Susana, la Vanucci. Se lo sacó después. No, le dio el bepi a la Susana, entonces él no podía leer lo que tenía de pregunta Susana. Ya no me voy a hacer. Empezó a decir boludece, empezó a decir, ay, qué hermoso bebé, qué hermoso bebé. Y la otra metía lo que ella se le antojaba. Ay, qué hermoso bebé, qué hermoso bebé. No tenía mala risca. Qué raro que no lo agarró de acá y lo sacó y empezó a leer, ¿no? Porque Susana le pide a los de atrás. No, no se lo dio Susana. Igual por la cucaracha le iban diciendo. ¿Usa cucaracha también, Susana? ¿Eh? No se le nota, usa cucaracha ella. Sí, lo que pasa es que tiene una como esos de los investigadores privados. Se lo meten adentro de la oreja y todo el tiempo escucha. Dicen que tiene cucarachas acá y te la da al aire acá. ¿Te acordás cuando en la época de Susana iba con el micrófono en la mano? No se lo colgaba de la ropa ni nada. Ah, es verdad. Yo iba con el micrófono en la mano, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Yo voy a hacer lo mismo, chicos, yo voy a atar con el cable en la mano. La Xelinette hizo lo mismo anoche, andaba con el micrófono en la mano y todo el tiempo se comparaba con Susana y decía, vos, Susana, que sos igual que yo. ¿Qué va a ser igual que Susana? Vos, Susana, si una boluda, pero al menos tiene años de boludez. Vos, estás arrancando. Bueno, vamos a ir al corte ahora, Pago. Sí, vamos a ir al corte, pero te vamos a anticipar que en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la Música. ¿Usted sabe cuánto es el Día Internacional de la Música? Me suena. Bien, bueno, el 21 es el Día Internacional de la Música, vamos a estar haciendo un repaso de todas las bandas que han hecho historia y también han salido a la calle. Han salido a la calle a ver si la gente sabe que es el Día Internacional de la Música y la abuela se va a quedar con nosotros, vamos a seguir charlando un poquito más. Yo me quedo, yo me quedo. Bueno, buenísimo. Pausa, amigos, ya volvemos con más Implicados en la tarde. ¡Gracias!